¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Todo CCF, este programa de actualidad deportiva en el que vamos a hablar sobre la última hora del Córdoba Club de Fútbol. Vamos a ver también la última hora desde la ciudad deportiva cómo va a ser ese entrenamiento el primero después de la jornada de descanso en el día de ayer. Ya saben que el Córdoba regresó a los entrenamientos el lunes, hubo charla larga en el estadio, había que poner encima de la mesa muchas cositas después de aquella derrota ante el Sevilla Atlético que confirmó esta primera crisis deportiva de la temporada, la primera crisis de Juan Sabas, la primera crisis deportiva desde que llegó la nueva propiedad al Córdoba Club de Fútbol. Además, cuando vienen maldadas se amplían, hay un expediente sancionador a Jacques Traoré, que es un error un poco de bulto el llevar la sudadera del equipo que te ha ganado el mismo día en el que te gana el partido. Y ahora vamos a ver también los goles. En los que no estuviste del todo acertado, pues a Jacques Traoré se le ha abierto expediente, entendemos que se resolverá entre hoy y mañana. Y bueno, hay que hablar también del femenino que tiene un auténtico partidazo este fin de semana ante el Granada, no es líder de la categoría porque tiene un partido menos, pero es el principal favorito a campeonar en este grupo. Y vamos a hablar de Fútbol Sala. También hay que hablar del Fútbol Sala en términos negativos. Perdió ayer Copa del Rey, aunque bueno, ahora después analizaremos que casi que es lo mejor que le podía pasar al equipo de José González, el caer, el despedirse de esta competición en un año en el que la Copa no termina de tener esa ilusión por que venga un grande, por llenar el pabellón, ya sabéis que son los partidos a puerta cerrada y el Córdoba Patrimonio que está centrado en hacer justo lo que hizo hace nada, tres o cuatro días el sábado, que es ganar a rivales directos como el Fútbol Emocio en Zaragoza. Tiene partido el viernes con Xota, con Osasuna, en Pamplona, y tiene nuevamente partido el martes que viene ante el Betis, partido que tiene que recuperar de la primera jornada. Entonces, bueno, como ven son muchas cositas de las que tenemos que hablar. Lo vamos a hacer hasta las once y media más o menos de la mañana. Vamos a ir ahora viendo ya contenido en directo desde el entrenamiento de la ciudad deportiva y todo ello lo vamos a comentar aquí en el plató, los estudios centrales de PTUV en Córdoba con Miguel Huertas. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, al final esto es el Córdoba. Cuando mejor iba todo, ganamos partidos, seguridad, tranquilidad en los despachos, crisis deportiva, con una pizquita de crisis institucional y una pizquita de, no sé cómo catalogarlo de Jastraoré, pero al final el comentario generalizado no es de, joder, otra vez el Córdoba, ¿no? Sí, y eso es que los resultados estaban siendo mejores que las sensaciones que estaba teniendo el equipo. Lo llevábamos viendo no solo desde el empate de Lucas Murcia, donde el equipo se encontró con una muralla prácticamente, pero ya sí se vieron cosas negativas contra el Recreativo Granada, contra el filial del equipo nazarí, donde el equipo se echó demasiado atrás y al final acabó por encajar ese gol en el último minuto, que al final no le dieron esos dos puntos por alineación indebida con lo que contaba el club. Y luego contra el Sevilla Atlético, que si ustedes ven las crónicas y escuchan a las principales radios de Córdoba, pues verán que el Sevilla Atlético tampoco hizo demasiado, pero con poco se plantó el área de Dufría, anotó dos goles en dos chispazos y el Córdoba no reaccionó hasta prácticamente la segunda parte y no le valió ese gol de Ale Robles al final. Luego vamos a ver los goles y vamos a escuchar un poco la valoración. Ahí están viendo imágenes en directo de la Ciudad Deportiva, cómo ya han empezado a entrenar, cómo están con esos ronditos y ahí, mira, precisamente en imagen, en el centro del rondito está Jack Traoré, que es un poco la noticia de la semana, es un poco el jugador en el que se centra la mirada por ese expediente sancionador. Como decimos, varios aficionados del Córdoba se percataron que en la tarde-noche ya del sábado, justo después, nada, horas después de la derrota del Córdoba ante el Sevilla Atlético, pues el jugador Jack Traoré se paseó por la ciudad con una sudadera del Sevilla. Hay que recordar que Jack Traoré fue jugador del Sevilla hace apenas tres temporadas. Lógico que los jugadores tengan ropa de su ex-equipo y que en momentos puntuales la usen. Y ese expediente que tiene llama un poco la atención que se ponga en una sudadera del Sevilla Atlético justo horas después de que te ganen el partido. Es que es un poco de perogrullo, ¿no? Sí, y que había equipos para ponerse un chato. Tenía sudadera de equipos para elegir, ¿no? Claro, desde su entorno alegaban que la ropa del club la tenía lavándose y no la tenía disponible la del club. Entendemos que un jugador tiene otra ropa que no sea solo la del club. Claro, de clubes. Sí, sí, y lo comenté ayer la tertulia con los compañeros de Radio Marca que tiene ropa, seguro, para ponerse que no sea la del Sevilla. Y también lo comentamos ayer que eso es tener conciencia del club, que tal vez no sepa lo que es perder contra, no es máximo rival, pero sí un rival importante, un filial de un equipo importante en España y que no tuvo esas luces para saber cuándo ponerse esa sudadera, que si se la pone de un equipo extranjero, pues no habría ningún debate, de hecho. Sí, bueno, es un poco la situación. Insistimos en que el Córdoba abrió ayer el expediente. Traorea, a través de sus redes sociales, pidió un poco disculpas. Hay que decir en su favor que las ropas de deporte de este equipo suelen ser bastante cómodas. Y que, bueno, al final un error no debe pasar, pero ha de entender que efectivamente incluso la del Badajoz, fíjate que fue su último equipo. Si tú te la pones, pues al final eso es ropa particular, no pasa absolutamente nada. Conocemos muchos jugadores que hacen ese tipo de cosas, pero para pasearte por la calle es justo el equipo que te ha vencido, o sea, un poco cantoso. Involución, decadencia, no sé cómo llamarlo. Juan Saban no quiere nombrar esa palabra. No, y eso que lo estamos viendo. Y que, como he comentado antes, el Sevilla Atlético con poco hizo mucho. Y con varias reservas que hizo Paco Gallardo en el banquillo, pues ganó el partido de consolvencia y el Sevilla Atlético creo que no sufrió demasiado. De hecho, muchos de esos jugadores que estuvieron en el banquillo del Arcángel viajaron a Rusia con el primer equipo para jugar la Champions. Es decir que no vi muy pocas cosas positivas. Quizás los de Arles Robles, que se ha visto que es un perfil distinto a Farrando, mucho más ofensivo y de ahí su gol, con una buena combinación con Carlos Palverde, pero poco más. En el centro del campo quizás es la parte en la que más cuestionada está, con la particularidad de Jack Traoré, que creo que no será de la partida el próximo fin de semana. Sí creo que completará convocatoria, pero no jugará de titular. Y ahí salen las opciones de Chay Molina, de Sidul. Y no es del Moral, por ejemplo, que está sancionado. Vamos a escuchar y a recordar lo que decía Juan Sabas sobre esa decadencia, esa involución que él no la termina de ver, simplemente que todos los equipos tienen un día malo y ese día malo fue el del Sevilla Atlético. Yo creo que el equipo está trabajando muy bien. Hasta hoy en la primera parte, que ha sido un desastre, como muchos equipos pasan, a lo largo de la temporada tienen un día malo. Creo que el equipo vaya para atrás. En Sevilla ha tenido un gran acierto de cara a gol y nosotros no hemos tenido el día. Nos ha faltado el ajustar defensivamente el equipo. Ya desde el inicio se veía que el equipo no estaba fino en defensa. Hemos tenido algunas dudas y ellos han sabido aprovecharlas nada más. Yo creo que el equipo se ha dejado el alma en intentar empatar. Hemos llegado ahí apuradillos al final y nos ha faltado un poquito de tiempo, un poquito de acierto, un poquito de menos prisas y un poquito más de tranquilidad. Pero al final lo que hay que darse es con la actitud positiva del equipo que ha querido empatar en todo momento. Pues eso decía un poco Juan Sabas, buscándole la explicación, buscándole un poco la respuesta a esa derrota. Juan Sabas que se le ha visto tanto en el partido con... Bueno, estamos viendo la ciudad deportiva que un poco han hecho borrón y cuenta nueva por el buen ambiente. Pero Juan Sabas que tanto en el partido con el Recreativo Granada como en el partido ante el Sevilla Atlético, lo que se vio es buscar un poco la excusa, el no encontrar el porqué a ese empate primero y a esta derrota después. Simplemente apelando un poco a la mala suerte, al que en el fútbol unos ganan y otros pierden. A tópicos, un tanto vacío de contenido. No se fijó y ahora vamos a ver los goles, los fallos verdaderamente importantes. Sí, no hubo un sentimiento muy fuerte de autocrítica y creo que había material como para hacer autocrítica. Ahora veremos la jugada de los goles, pero que en pocos toques se plantea el filial sevillista para marcarte gol de manera clara. El primero, por ejemplo, es un golazo que ahora lo veremos, que en pocos toques se planta en el área rival. Pero creo que sí hay material como para hacer autocrítica y que en rueda de prensa se diga mira, se ha hecho mal esto, esto y esto, vamos a intentar mejorarlo. Pero no se hizo, espero que si no se ha hecho de manera pública, al menos se haya hecho de manera privada y que para el próximo domingo haya una corrección por parte de Sabas para que el equipo mejore. Seguramente habrá cambios, en el centro del campo estoy casi seguro de que lo habrá con esa pareja de Mario Ortiz. Y a partir de ahí tendrá que ir haciendo cambios, si no de jugadores tácticos, para que el equipo mejore y que vuelva a la senda de la victoria. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Sabas precisamente sobre eso, sobre los cambios que realizó en el minuto 28, los cambios que realizó luego en el descanso, las explicaciones. Y ahora después analizamos un poco si esos cambios se van a trasladar también al partido de Linares. Pero antes, Juan Sabas. Porque voy perdiendo y quiero buscar un cambio de dinámica en el equipo. Tengo tres medios centros y quito al más defensivo para ser más ofensivo y quito un lateral más defensivo con uno que tiene más profundidad nada más. Bueno, tenemos a Jazz que está entrenando muy bien durante la semana y decidíamos eso y teníamos a Darren también, que llevaba tiempo sin entrar en convocatorias, que estaba bien y, bueno, son decisiones técnicas y que tomo yo y es lo que hay. No hay ninguna razón en especial por que haga una convocatoria. Al final yo intento convocar o convoco a la gente que creo que está mejor para el partido. Bueno, pues eso decía sobre los cambios. Estamos viendo imágenes en directo desde la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol. Continúan esos ronditos previos al entrenamiento. Y estamos viendo a Pío Bacari, con Xavi Molina, con Moutinho. Estamos viendo en definitiva en pantalla, Miguel, a hombres llamados a coger la alternativa en Linares. Es porque para mí hay dos vías. Una, bueno, vamos a partir de la base de que Juan Saba está cuestionado y en el alambre. Yo creo que eso nadie lo da por negativo. O sea, eso es así. Juan Saba está en el alambre y un partido malo en Linares le puede costar el puesto. No sé si coincide. Sí, sí. Yo creo que es más que el resultado las sensaciones. Porque se puede empatar, se puede perder y se puede ganar de muchas maneras. Pues partiendo de esa base, las dos vías. La primera, morir con las botas puestas o jugártela con los tuyos. Es decir, con el once que tenemos de memoria. Edu Frías, Farrande lateral derecho, Berto Espeso en el izquierdo, Jetei, Bernardo, Mario Ortiz, Jack Traoré, con Javi Flores, con Oyarzun, Samu Delgado y con Pio Bacari. O buscar cambio. Buscar cambio en el lateral izquierdo, buscar cambio en el derecho, buscar cambio en el centro del campo. Incluso en las bandas. No sé si incluso está de sistema. Si fueses Juan Saba, ¿cuál es la solución? ¿O por dónde tiraríamos? ¿Por la opción A o por la opción B? Hombre, a ver, yo creo que hacer cambios por hacer cambios no siempre es positivo. De hecho, te diría que nunca es positivo. En lo que te ha funcionado hasta ahora yo creo que lo debes mantener. La pareja central ya está funcionando. Quizás a lo mejor puedes tener dudas con el lateral derecho. Con la pareja de Mario Ortiz, que yo creo que es la posición que está, como he comentado antes, más en el intredicho. Con el rendimiento ya a Traoré, que se fue a la media hora. Y luego el incidente con el Chacnal. Yo creo que no será de la partida, aunque, como ya digo, está en la lista. Pero... En la lista que tienen que estar todos. Claro. Veremos a ver si entra Alberto Salido, que es un jugador que a mí me gustaría ver más. Como ya digo, Sidul, que entró en el primer partido contra el Lorca Deportiva titular y no se la ha vuelto a ver. A Xavi Molina, que jugó en Yecla y tampoco se la ha vuelto a ver. Es decir, que yo creo que será gente que estamos viendo que está trabajando bien. Y que puede ser una alternativa a un Jastraer que ha perdido muchos visos de ser de la partida el próximo domingo. Pues mientras el equipo vaya cambiando de ejercicio, están abandonando esos rondos ya para lanzarse al campo y variar el ejercicio. Como estamos viendo ya a Willy, a Jesús Álvaro y al resto de la plantilla que van a continuar ejercitándose. Vamos a ver los goles del Sevilla Atlético del otro día y vamos a analizar cómo sale el Sevilla Atlético de atrás en el primer gol. La jugada de estrategia del segundo. Y sobre todo, la apatía con la que defiende el Córdoba las dos acciones. No sé si lo has visto Miguel mientras los compañeros lo van poniendo, pero ahí lo estamos viendo ya en imagen. Vamos a ir contando los toques. Este es el primero. Ahí vemos cómo Javi Flores en la medular intenta acercarse. Ya está Mario Ortiz fuera de sitio y ellos al primer toque sacan tanto a Traoré como a Mario Ortiz. Buen balón en banda y ahora tanto Bernardo como Jetei al final van a cerrar la línea de pase al interior del área y dejan atrás el pase hacia Iván que acaba costando el primer gol del partido. Y aquí estamos viendo el segundo, que es una jugada casi que de manual. Arrastra, no se meten fuera de juego, la pisa y balón otra vez atrás. Impasividad la defensa. No sé, son dos goles en los que le funcionó muy bien la pizarra al Sevilla Atlético. Pero yo eché de menos un poquito más de... Ahí lo estamos viendo otra vez, Miguel. Un poquito más de garra, de sangre a la hora de defender. Aquí estamos viendo, ahí ves cómo sale de sitio Jack Traoré, cómo sale de sitio Mario Ortiz y al final ahí es donde está un poco la clave. Sí, yo creo que es una sucesión de errores. Ese error en la presión porque ya no solo es presionar alto. Saber presionar, presionar bien y saber tapar los huecos. Pero en cuanto hubo un hombre que en el centro del campo estaba libre y en un toque prácticamente ha superado dos líneas, hay un fallo. Y el hueco era de Mario Ortiz, por ejemplo, en el primer gol. Y vemos que en el segundo nadie va al centrado o llega tarde al centrado. Al final acaba rematando un poco de escorzo. Pero creo que los dos goles retratan sobre todo a la parte de atrás, a los centrales pero también al medio del campo en el que no presionan bien, no saltan bien a la presión. Pero yo creo que saltan mal a la presión desde Pío Bacari, retrasando a Javi Flores y luego Mario Ortiz y Jastraoré. Yo entiendo desde mi muy poquita experiencia o nula que al final el delantero lo que tiene que hacer es que tapar la línea de pase entre los dos centrales y hacer que salgan o bien con balón largo o bien por los costados donde es más complicado salir. Y Javi Flores como media punta es el que tiene que tapar al segundo central. También cuando vienen a recibir algún primer medio centro defensivo. Pero claro, lo que escama un poco es la posición de Mario Ortiz que sale a donde no va Javi Flores. Y Mario Ortiz ahí un poco quiere hacer la labor pero claro, al final se quedan dos, Jack Traoré y Javi Flores con uno. Mario Ortiz que sale a un central muy fuera de posición y al final se deja el hueco en la medular como hemos visto que es el jugador que se queda solo para dar el pase en profundidad. Y luego el segundo gol, bueno, es una de las jugadas ahí en un saque de esquina. Lo hacen bien porque el que saca el córner ahí están viendo cómo se sale de la línea de fuera de juego y cómo la pone atrás. Y ahí yo he hecho de menos un poquito más de garra, un poquito más de ímpetu a la hora de defender una acción defensiva. Así que con estos goles la situación se puso muy gris, se puso muy cuesta arriba. No sé si tú llegaste a entender los cambios que hizo Juan Saba. El de Alex Robles quizá es el que más entendí. Fíjate que a mí me pasa al revés. Sí, tú... Sí por una razón, y ahora te dejo que me lo expliques, es que yo creo que tú al final quitas a un medio centro para poner a un delantero, varías el sistema de un 4-2-3-1, un 4-4-2, y al final eso tiene su sentido con un 0-1, ¿vale? Buscas cambiar el sistema, dos puntas, vale. Pero al final Alex Robles, cero minutos en toda la liga. Manu Farrando, bueno, no estaba mal y el gol no fue tampoco culpa suya. No, pero yo no creo que el cambio fuera señalar a Farrando, porque al final Farrando es el último damnificado del primer gol, por ejemplo. Eso se ve así ahora, cuando se analiza la jugada con tranquilidad, pero allí en caliente cuando el partido, joder, que diría Iñaki, el señalado es Farrando. Pero yo creo que todos cometen un error, al fin y al cabo, pero la cadena de errores empieza ya en la presión. Creo que el cambio estuvo acertado, al menos a mí el error le me gustó, y de hecho marcó, pero ya no solo por el gol. Y quizá a mí es que retrasar a Javi Flores es quitarle la mitad de su potencial. A no ser que tengas un medio centro que te contenga o que sepa gestionar la llegada de Javi Flores, no creo que sea positivo que Javi Flores forme parte de ese doble pivote. Y para eso tenía jugadores como, ya digo, Chay Molina o Sidul que podían entrar. Y el caso de Willy, vemos que es un delantero, lo he comentado varias cosas en Cordópolis, es un delantero muy voluntarioso, que ejerce muy bien la presión, y que es un delantero con mucho carácter, pero le falta, al menos en el Córdoba, algo de gol. ¿Y crees que Pivacar es un delantero al que le beneficia jugar con otro, como en este caso es Willy? Es que lo que digo es que, lo he comentado varias veces en Cordópolis, que lo que le viene bien no es un delantero de sus mismas características, que al final es lo que hemos visto, un delantero fuerte, alto, que se fije entre los centrales, pero lo que le viene mejor, por ejemplo, es un perfil como Alberto Salido, que no lo hemos visto. Y vimos la última temporada en segunda división con Andrés Martín, que formó una dupla espectacular, fue de las mejores duplas de la liga, y que creo que todas las asistencias que dio Andrés Martín en esa temporada fueron para Pio Bacari. Es decir, que Andrés Martín caía un poco a esa posición de media punta, Pio Bacari era la referencia, y creo que un perfil como Alberto Salido no le vendría del todo mal, porque Willy y Pio Bacari son del mismo perfil, y a lo mejor Alberto Salido le puede quitar central, le puede quitar hojarasca dentro de la defensa, para que pueda brillar más Pio Bacari. Y eso habrá que verlo. Pues ahí estamos viendo, precisamente como era Pio Bacari el que tocaba el balón, en un ejercicio ya modificado de conducción de balón, al primer toque con estas paredes, este tipo de cuadrado y demás. Y vamos también a ver el gol de Álex Roble, precisamente con eso que comentaba Miguel, con la aportación de Javi Flores en la media punta, se le ha atribuido gran parte de culpa en el gol a Álex Roble, al final es el que acaba anotando, pero tienen también mucha culpa Javi Flores. La jugada se inicia aquí con un pelotazo arriba de Bernardo, la segunda jugada acaba robando muy bien, ese es Javi Flores el que roba y el que da el pase, y aquí estamos viendo como lo van a ver triangulando el cordón al primer toque. Álex Roble, ves, ahí ese toque de Javi Flores al primero, otra vez Valverde al primer toque, y el disparo con la zurda, que tiene mucho mérito, de Álex Roble, después de ganar, lee muy bien la caída a banda de Valverde, y él coge la zona del centro, pero la aportación, insisto, de Javi Flores, como es el que roba el balón o el que se queda con el esférico en esa segunda jugada, y luego como es capaz de, al primer toque de tacón, mandar el balón al espacio. Ese talento del que ha sobrevivido ahora mismo el Córdoba, con el gol al Lorca Deportiva, que fueron tres puntos, la genialidad de Samu Delgado ante el Recreativo Granada, que fue un punto, y aquí la genialidad no terminó de dar puntos, pero es lo que mantiene al Córdoba vivo. Sí, porque no creo que el juego del Córdoba se base en tener mucho la pelota, en ser mi protagonista, sino que esos chispazos de calidad, de una calidad que creo que no tiene ningún equipo dentro de su grupo del Córdoba, pero que no están siendo suficientes, y en una situación en la que no has tenido los dos errores que hemos comentado en el Sevilla Atlético, pues a lo mejor ese gol de Álex Roble hubiera servido para ganar el partido, pero es una combinación de ser fuerte en defensa, que lo estaba haciendo, con dos goles encajados contra el Yecleano y contra el Recreativo Granada, hasta el partido del Sevilla Atlético, pero que no se vio esa defensa tan fuerte como visto, con esa línea tan fija, con Farrando, Bernardo, Jete y Berto Espeso, y lo que has preguntado antes de si cambiaría algo, creo que esa es la línea que menos hay que tocar, y creo que a partir del centro del campo es donde se pueden ver mejores cosas, y con jugadores que no habían contado hasta el momento demasiado, pues puedan dar un paso adelante, que lo den bien, que lo den firme, y que puedan aportar al equipo. Pues con imágenes en la AC Deportiva, con estos ejercicios, recordamos que el Córdoba jugó el sábado, hizo sesión de recuperación el domingo, descansaron el lunes, perdón, descansaron el domingo, joder, me estoy liando, jugaron el sábado, entrenaron el domingo, descansaron el lunes, volvieron a entrenar, no, entrenaron el domingo, descansaron, y el lunes también entrenaron, descansaron ayer martes y hoy miércoles están entrenando. Les disculpen ustedes los líos, pero es que no suele ser habitual. Jugó el sábado, entrenó el... descansó el domingo, entrenó el lunes, descansó el martes, y está entrenando hoy domingo. Nos vamos a tomar un alto en el camino, para aclarar un poquito también la mente, y enseguida, más actualidad del Córdoba Club de Fútbol, vamos a escuchar también, palabra de capitán Bernardo Cruz, y vamos a seguir y vamos a continuar hablando del femenino y del Córdoba Patrimonio. Enseguida, más todo CCF. Aquí seguimos en todo CCF para analizar, para ver la situación del Córdoba. Ya nos gustaría hablar en positivo y hablar de que el Córdoba va líder y de que todo bien, pero el caso es que, bueno, una pequeña crisis deportiva que tienen que solucionar, que tiene que sacar adelante. Le he preguntado antes a Miguel si puede peligrar el puesto de Juan Saba. Es que vimos el otro día, justo al terminar el partido, esa reunión improvisada sobre el Césped, cuando ellos sabían perfectamente que en los medios de comunicación estábamos arriba. O sea, que la podían haber tenido en otro lugar donde no lo viésemos. En el túnel del vestuario, por ejemplo. Yo creo que en una liga de 38 jornadas, Juan Saba no estaría cuestionable. Si estuvo, por ejemplo, el año pasado, si lo obtuvo Enrique Martín, que no sé si fue destituido en la jornada 8 o 9, pero si fue una liga de 38 jornadas, no creo que estuviera cuestionado, o al menos tan cuestionado como lo está ahora. Pero una liga en la que prácticamente está llegando a la mitad de la vuelta y que tienes tan poco más gente de reacción, tienes poco tiempo para cambiar esas cosas. Y si esas cosas que te están latrando no cambian para ti a mejor, pues al final acaba siendo negativo para el equipo y para el entrenador. Y veremos, ya digo, sea cuál sea el resultado de Linares, creo que lo más importante, al menos que tendrá un mayor peso, será la imagen que ve el equipo. Un equipo que demuestre, que además de ser favorito, lo demuestre sobre el césped de Linarejo. Estamos viendo cómo en el entrenamiento han variado ya los ejercicios y están realizando una especie de posesión, dos equipos, los que tienen efecto, los que no. Y a partir de ahí van a tener que ir en dinámica, pues sobre esto que estamos analizando, sobre lo que supone esta pequeña situación de crisis. Habló también al término del partido Bernardo Cruz, uno de los capitanes. Bueno, todo lo que no sea sumar no es bueno, está claro. Somos realistas, sabemos que en casa tenemos que hacernos fuertes, tenemos que intentar hacer del Arcángel un fortín y contar los partidos por victorias. La imagen del equipo. Para mí no ha sido una imagen mala. No he visto de jadez, no he visto un equipo que se haya paseado por el campo. Se podrá estar más acertado o menos, pero a este grupo no se le puede reprochar, creo que actitud, compromiso y honradez a un escudo. La imagen de este grupo, de estos 11 jugadores, más todos los compañeros que están de recambio, más los lesionados, más todo el cuerpo técnico, sabemos lo que representamos, la imagen en absoluto. Al final, la palabra de Bernardo es siempre la palabra un poco del capitán. que la de Javi Flores, incluso más, se le vio dolorido, afectado, siendo parte de un, no digo fracaso, pero de una decepción del equipo y se vio parte importante, parte involucrada de ese partido contra el Sevilla Atlético, que dejó bastantes sensaciones negativas, muy pocas positivas y yo creo que en el vestuario están dispuestos a realzar esas sensaciones positivas de cara a Linares. Bueno, ahí estamos viendo que el equipo que ha perdido haciendo flexiones un poco es el precio que se paga cuando te hacen 15-20 toques de forma consecutiva. Vamos a ir dejando las imágenes en directo del entrenamiento, le damos las gracias a nuestro compañero Antonio Cáceres, que es el que ha estado allí capeando el temporal en esta mañana en la que no sabíamos si podía llevar, si no, entonces hemos optado por que sea él el que se traslade hasta la ciudad deportiva para traernos estas imágenes en directo del entrenamiento del Córdoba, así que trasladarle las gracias también a los compañeros que en el día a día hacen posible este programa. Y dejando las imágenes del entrenamiento hay que hablar del femenino. ¿Recordarán que el pasado miércoles hablábamos aquí con Miguel precisamente de una entrevista que iba a hacer de una jugadora del femenino? ¿Se puede leer ya? Sí, se puede leer ya. Ha salido esta mañana la jugadora Elisa Solz que ha llegado este verano la jugadora alemana y la verdad que me sorprendió para bien. La entrevista la realizamos en inglés, ya está aprendiendo español todavía. Un español y una alemana hablando en inglés sobre fútbol femenino, ¿no? Exactamente y por ejemplo llegó con su compañera Dani Lova que es rusa y hablaban en inglés, alemán y español. Ahí se chapurrea un poco de todo, ¿no? Sí, sí, ella me dijo que estaba aprendiendo español con una profesora en una academia de aquí de la capital y nada, estuvimos un rato largo charlando de fútbol femenino, de su trayectoria, debutó con un poco más de 15 años ante el Bayern de Múnich, llevaba 11 años en el Werder Bremen, ha jugado en primera división y me comentó por ejemplo que era la primera temporada en la que dependía exclusivamente del fútbol en cuanto a salario. El resto pues ya lo podrán leer en Cordopolis y ya está publicada. Pues como dice nuestro compañero José Luis Arrán por la mañana compren los periódicos, lean también los digitales en este caso como es Cordopolis que la sección deportiva está llena, plagada de buenos compañeros, de buena gente y además a eso de la plumita le da muy bien, lean esa entrevista de Miguel Huerta. Y aparte, que semana importante porque hay partido con él Granada, se va a emitir aquí en PTV a las 4 y media de la tarde, un poquito antes estará Nacho Serrano con la previa, con las alineaciones, etcétera, etcétera, pero bueno, las cámaras de PTV con ese partidazo, no sé si decir que son los dos mejores equipos un poco del grupo pero dos serios aspirantes. Sí, son dos serios aspirantes al menos el Granada sí lo ha demostrado que tiene un partido pendiente, el Córdoba quizá el que más ha decepcionado de los dos porque el Pozalbense por ejemplo está líder del subgrupo pero necesita dar un cambio de timón, un golpe de timón el Córdoba porque no estaba demostrando todo el potencial que tienen sus jugadoras que tienen jugadoras bastante buenas internacionales por sus países pero lo vimos el partido pasado contra Juan Grande que te agradezco que me dieras la posibilidad de verlo. Hay que agradecérselo a Néstor Gutiérrez competero de Radio Marca que bueno, es el que hace depresar Juan Grande. El caso es que vimos un partido gris muy gris casi tirando a negro donde el Juan Grande que iba colista no había ganado aún no había marcado en casa entonces un 2-0 a un Córdoba que necesita mejorar de cara el próximo partido y tiene un escollo bastante importante como ha comentado Fernando contra el Granada que es uno de los serios aspirantes ya lo fue el año pasado y al final subió los Santa Teresa para si no subir al menos estar entre los aspirantes para subir a primer el año que viene. Bueno pues una integrante de ese Córdoba femenino es Cintia Ormigo una jugadora que estuvo conversando con Nacho Serrano y que es protagonista de nuestra sección de Enfoque. Pues mira todo empezó hace bueno con los 5 años así ya unos 15 años aproximadamente fue pues nada simplemente me llamó la atención eso del balón de correr detrás de él y bueno como tengo también un hermano mayor que yo es portero pues claro él empezó a entrenar y es cuando yo vi esos movimientos ese balón y claro dije yo quiero empecé con otro deporte que fue la natación y el tenis pero fue momentáneamente fue un año o dos y tal pero lo que yo tenía claro que quería el fútbol pues fue eso a los 5 o 6 años pues ya federada y fui creciendo primero fui con chicos estuve unos 5 años así más o menos 6 y ya pasé a la categoría femenina que di un salto ya al femenino y ya es cuando fui creciendo pues más que nada fue de chica a los 6 o 7 años que ya fue cuando empezó porque me llamó la atención de que era la única niña que había en cualquier otro equipo entonces claro la gente se quedaba como wow una niña uff que raro y entonces ahí cuando yo fue algo que dije ¿por qué no? porque es como quería como que fuera algo normal el que una chica estuviera también en el fútbol en ese sentido se ha avanzado mucho efectivamente desde entonces o sea ahora hay chicas o sea equipos femeninos desde alevines y antes por ejemplo no había equipos tan chicos femeninos sino que las niñas partían desde los chicos de hecho a día de hoy sigue también pero si ya hay categoría más baja que es tan solo femenino empecé en el hispalí de los chicos luego en el cerro de los chicos también hasta que ya me fui al femenino que empecé en el hispalí de chica tuve dos años y de ahí pues bueno me llamó el beti estuvo interesado y tal y claro también el equipo de la ciudad y me tiraba entonces quise dar el salto de decir voy a seguir creciendo sí bueno yo con 15 años debuté en segunda porque fue cuando el beti estaba en la máxima categoría porque tenía que ascender y demás y nada para mí fue un salto importante en mi carrera porque ahí pude seguir aprendiendo y seguir creciendo y seguir formándome como futbolista fue más que nada por una serie de cosas que bueno también pensé que era el momento de pegar un salto a una categoría un poco más alta porque yo en ese entonces después de mi lesión pues de estar entrenando y jugando con el primer equipo y con el filial pues pasé una categoría más inferior y bueno quise dar un salto a seguir creciendo entonces me fui los últimos tres meses de ese año lo pasé en el hispalí de segunda división que de hecho de provincia a segunda pues hay un saltito y ahí estuve terminando lo que es la temporada jugué unos cuatro partidos así no jugué más y de ahí ya fue cuando me llamó el Pozo Blanco y bueno luego el Málaga y hasta ahora cuando sales de casa sí que es verdad que te hace madurar porque tienes que hacértelo tú todo sí que es verdad que tu familia bueno está lejos pero también cerca pero también pienso que eso que te hace madurar y valorar lo que son las cosas entonces sí ha habido cambios pero sinceramente me han hecho ha sido para bien pues nada simplemente yo en los equipos que he estado he estado súper a gusto pero bueno por cosas pues no he seguido y bueno yo sí que es verdad que quiero sentarme si es aquí pues mucho mejor la verdad es que estoy súper a gusto contenta ilusionada y bueno yo pues espero que sigamos un año más dos y todo lo que venga pues la verdad es que eso es un sueño para todas futbolistas sea femenino o masculino pero en este caso en el femenino que es lo máximo es el sueño de cualquier jugadora y pues para mí fue un orgullo pues representar la camiseta de España de mi país y bueno fue al salir de clase de FITEC en 2015 y decirme mira lo que han puesto en Twitter claro yo miré y no me lo creía yo emocionada de felicidad y era como algo súper grande y para mí pues todo un orgullo y pues claro que estoy súper feliz pues a ver es un poco complicado porque llevas al club que tú defiendes que obviamente eso está por encima de todo pero también al club que ha sido lo que es cinco años durante cinco años en tu casa y es algo que también te tira mucho cuando una persona pues lo vive entonces sería súper especial importante y la verdad es que es muy competitivo me gustaría claro que sí de hecho es lo que más deseo ahora mismo y estamos trabajando para ello y yo confío en mi equipo la verdad es que espero que sigamos así en esta línea y que pues el año que viene estemos ahí con el objetivo cumplido que hay un equipo súper competitivo la verdad es que estamos todas con el mismo objetivo estamos deseando de que llegue cada fin de semana para seguir sumando más tres y pues que el año que viene pues se cumpla el objetivo que tenemos nosotras y la verdad es que para mí es lo más importante o sea en sí ganar partido tras partido porque es lo que tenemos que hacer pero obviamente el objetivo está ahí pues el tema futbolístico ambiciosa trabajadora con ganas de aspirar y conseguir objetivo tras objetivo no es una persona que se queda estancada sino que quiere buscar lo máximo posible y bueno y en la vida en sí igual o sea yo no me conformo con nada yo quiero seguir aspirando más y consiguiendo todo lo que me proponga todas las metas y bueno soy una chica también alegre y demás pero vaya que lo tengo claro pero hay dos aspectos que me gustaría estoy estudiando deporte y me gustaría pues estudiar ciencias de la actividad física y si no es posible opositar para la policía es algo que lo tengo ahí desde chica y que cuando veo pues bueno a policía autoridades y demás pues es algo que me llena me gusta ver pero sí que es verdad que también me gusta un poco desconectar no es desconectar simplemente pues hacer otras cosas como escuchar música también pues no sé pasear conocer la ciudad también un hobby mío es el flamenco tocar el cajón y demás y bueno es algo que lo llevo y nada simplemente eso también obviamente me gusta mucho lo que es informar de fútbol ver partidos y demás pero también me gusta hacer otras cosas parte de ello pues mira una de las de las películas que más me me conmueve es cien metros creo que se llama va sobre la superación y el esfuerzo día tras día y de las series pues las que más me encantan las chicas del cable porque te da como un mensaje te transmite algo súper positivo y bonito estaba ese enfoque con Cintia Ormigo ya saben partido muy importante el que tiene este sábado a partir de las cuatro y media el Córdoba femenino con Ariel Montenegro contra el Granada el máximo aspirante a ascender de categoría del femenino vamos a pasar a hablar ahora del Córdoba patrimonio de la humanidad y de fútbol sala y hay que hacerlo hablando del partido de ayer de anoche en la pista del Menjibar en el Sebastián Moya Lorca en un partido que bueno derrota dura derrota 5-0 para decir adiós a la Copa del Rey en un partido Miguel que bueno el trance el trance estaba ahí había que pasarlo pero no es el objetivo la Copa del Rey para el Córdoba patrimonio no ni mucho menos y se vio cuando se reservó a gente como Saura como Jesulito que jugaron nada y menos como Alfonso Prieto es decir que y creo que Jesús Rodríguez ni siquiera entró en convocatoria así que estamos ya viendo imágenes ahí en directo bueno en directo del partido de ayer el resumen ese fue el primer gol en contra que puso ya el partido cuesta arriba ese error en la salida de balón de Boyos Manu Leal bueno y ahí Boyos como la presión del un jugador visitante sumado a la mala entre comillas mala colocación de Víctor Areales hacía poner el 1-0 era partido incómodo para el Córdoba con muchos minutos para Manu Leal que desde que salió de la lesión no ha sido parte fundamental para Cordero para Joaquí para Pedro todo el partido para Víctor Areales ahí estamos viendo como fue un partido muy trabado con más comodidad para el conjunto local aunque también con llegadas para el equipo de José González estamos viendo este tiro también una jugada que iniciaba Manu Leal y que ahí vemos el disparo de Pedro bien atajado también por el meta visitante esta fue una de las ocasiones más claras ese pase de Joaquí a Koseki que terminó en el penalti que falló Manu Leal que paró el guardameta local y que podía haber significado tanto del empate con esa jugada pues bueno ahí fue un poquito donde quizá el partido Miguel se empezó a venir abajo y se empezó a ver que se ponía predialmente cuesta arriba sí porque los primeros minutos no creo que fueran malos y tuvo ocasiones por parte de Cordero de Bollo pero ya el primer tanto te hace ver lo que iba a ser el partido una jugada de infortunio total que no sé hasta qué punto es fallo o de Víctor o de Bollo o de Manu Leal o acierto del rival pero a partir de ahí ya tocaba y cuesta arriba no fueron malos los minutos que después llegaron por parte del Coro Patrimonio pero ya a partir del 2-0 sobre todo del 3-0 en la segunda mitad pues ya el equipo como dijo Josan se vino abajo desapareció de la pista y ya a mirar la liga es una pena porque me acuerdo el primer año que lo compra el Córdoba jugaba contra el Pozo Murcia en Vista Alegre Vista Alegre sí pero ahí ves que partía el Córdoba como equipo de categoría inferior y fue la primera eliminatoria claro es una pena creo que en los últimos años fue el Pozo Jaén Menjibar y otra vez Menjibar y ninguna eliminatoria la pasó sí y la primera la que como he comentado es la única la que estaba en inferioridad de condiciones pero es una pena que es una competición que se disfrutó ya no digo por el resultado sino porque se disfrutó tanto ese día que es una pena que se haya desperdiciado esta copa que al equipo de fútbol siempre le ha resultado beneficioso en este caso al Córdoba Patrimonio siempre le ha supuesto un lastre un escollo dentro de la temporada y ahora creo que no hay excusa para seguir afrontando el camino de la liga que es bastante torturoso ahí seguimos viendo imágenes de ese resumen de ese partido ese balón también buscando a Simizu que también tuvo muchos minutos pero que no terminaban de ver puertas el equipo de José González ahí veían el marcador con ese 2-0 con el que se iniciaba la segunda mitad insistía insistía el equipo cordobés con como decimos muchos minutos para Manu Leal que fue un poco el que armaba todas las jugadas pero también es verdad que no hubo acierto de cara a portería ni por parte de Boyos ni de Simizu que fueron un poco los dos jugadores más de ataque también muchos minutos para Cordero que no estuvo mal y aquí estamos viendo más ocasiones del conjunto local que daba la sensación de que con poquito creaban peligros ese fue el tercero el gol del penalti casi está a punto de parar también Víctor Areales en esa ocasión pero bueno un error también ahí la salida de balón muchos fallos que hicieron que bueno que el partido se quedase en Menjibar adiós a la copa hay que centrarse en la liga que es ahora lo verdaderamente importante una nueva salida de Víctor y Areales un poco en falso que terminó con ese cuarto gol gol por cierto del menciano Colacha y para poner la guinda un partido de mencianos con Colacha en las filas del Menjibar con Fernando Tienda el segundo de José González y de Boyos en el Córdoba patrimonio así que bueno un partido para olvidar para para darlo por cerrado y ya está adiós a la copa ahora viene en liga una fase muy importante compartido el viernes ante Osasuna el martes ante Betis y otra vez de viernes ante Santa Coloma los dos primeros fuera y de Santa Coloma en casa en el que hay que sumar puntos si es que de esos nueve hay que sumar yo creo que de cuatro a seis puntos y que sería una buena renta sobre todo ante el Betis que era la primera jornada en la que debiste jugar y debido a los positivos en el Betis pues no se disputó el encuentro pero creo que si no saca muchos puntos de este tramo de tres partidos no decimos que lo vaya a tener complicado pero al menos si sabemos que este tramo es esencial para poder seguir aspirando a la salvación en unos puestos de descenso para irse de unos puestos de descenso en los que solo he estado en una jornada en los puestos de promoción concretamente y ya está fuera vemos a un Barça que se está recuperando que no sabemos no creo que llegue a Copa de España pero si vemos que está en línea ascendente de un pésimo arranque pero lo que nos importa es el cobro de patrimonio que debe superar con creces este partido olvidarse no olvidarse sino tener en cuenta lo que ha pasado lo que pasó ayer en Mengíbar tener en cuenta los errores y poniendo en contexto que era un partido de Copa el que estaban jugando los menos habituales Víctor Manu Leal más protagonismo para Cordero no jugó Saura no jugó Jesulito no jugó Prieto así que hay que poner en contexto esa derrota no decir que ahora son muy malos ni porque pierden este partido son muy malos ni por ganar al Barça son muy buenos hay que poner todo en su gusta medida ponerlo en contexto todo bien y que se pueda resarcirse de esa derrota en los próximos partidos Pues vamos a escuchar también lo que dijo Josan González el técnico del Córdoba Patrimonio al término del partido un poco diciendo que la rota ha sido justa siempre Josan es claro y cuando su equipo pierde no le tiembla la voz en decir qué ha pasado de verdad así que escuchen a Josan González Bueno creo que un partido que perdemos 5-0 ha habido un claro dominador del encuentro que ha sido el Menjiba que bueno en el primer tiempo quizá hemos podido sobre todo con ese penalti entrar dentro del partido creo que ha sido mucho más igualado y en el segundo tiempo a partir del 3-0 del gol de penalti de ellos prácticamente hemos desaparecido de la pista así que nada darle la enhorabuena y nosotros asentando en la liga y así peleando Ministro esto no debe por qué influir de cara al ánimo del viernes porque ya todos los objetivos y todas las miradas están puestas de la liga cada día un día no cada cosa una cosa acaba hoy la estandadura bueno no he sido capaz una vez más de convencerlo de la importancia que tiene este partido y bueno meternos en esa siguiente fase y ahora pues tengo que centrarme en que tengamos la capacidad de ir a Pamplona con las opciones de tener los puntos ¿qué valoración en dónde ha podido estar la clave del partido de esta noche? bueno obviamente creo que Marco ha hecho un gran partido su portero deteniendo hasta ese penalti que bueno hasta ese momento los teníamos bastante controlados aunque fuéramos perdiendo 1-0 con ese gol de un poco de infortunio y obviamente la área la contundencia de la área cada vez que han llegado han hecho muchísimo daño y nosotros hemos sido incapaces de hacer un gol entonces es una cosa que obviamente tenemos que mejorar para poder conseguir los objetivos en la liga también que esa contundencia en las dos áreas hoy se han repartido el minuto me imagino que sería otro de los objetivos de la copa al final creo que es importante que en una competición tan larga y tan exigente donde tenemos partidos cada tres días que todo el mundo vaya entrando y se vaya sumando a los minutos de los que más juegan ¿por qué? porque realmente no podemos prácticamente entrenar esta mañana una sesión muy live mañana otra sesión muy ligera entonces si los que no están participando no cogen el ritmo pues muy difícilmente vayan a llegar a estar al nivel que el equipo necesita entonces creo que hoy era muy importante no eso que cogeran ese ritmo que no están teniendo en los partidos porque no están participando y que creo que se van a ir acercando muy poco a poco a lo que queremos que es tener al final los 14 jugadores disponibles para poder participar ahí estaban viendo como Josan habla muy claro pues Miguel Huertas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Todo CCF un día más a ti Fernando nosotros nos vamos a marchar ya saben que hoy la programación continúa que hay más sesión de deporte a las 9 con Nacho Serrano en la cantera y que ahora la programación a partir de las 12 con Córdoba TV con Amparo Muñoz y con Ana Espino estamos en un día muy especial como es el 25 de noviembre el día contra la violencia de género y también en Todo CCF y en esta casa en PTUV nos sumamos así que con este pequeño homenaje con trabajadoras de PTUV nos vamos a despedir que pasen un feliz miércoles nos vemos mañana a partir de las 10 y media aquí en Todo CCF 51 mujeres han muerto en lo que va de año 43 niños han quedado huérfanos este año y 3 menores han sido asesinados a manos de su progenitor o pareja de su madre los menores son los más vulnerables ante la violencia de género amar no duele prevenir la violencia de género corresponde a toda la sociedad construyendo la igualdad destruimos la violencia no seas cómplice rompe tu silencio cuenta 3 tú ella tu familia saca lo mejor de ti detén la violencia páralo denuncia actúa terminar con el maltrato es cosa de hombres y mujeres contra los malos tratos no estás sola amar no duele 25 de noviembre día mundial contra la violencia de género nos va la vida en ello ya basta ni una más ni una menos no más violencia ya basta o lo que tal la violencia de género no to'o no lo que tal no to'o no lo que tal ni una mayor a ver la violencia de género